Este madero cruzado como el destino aquí en mi pecho, sutilmente van callando los cultores del silencio. Por eso, no crea compadre que los cantores y poetas de este suelo querido ya son parte de un olvido. Si aunque haya muerto el labriego, la tierra ya está sembrada, yo soy brote florecido, yo soy cueca y soy tonado. Y le canto a los amigos, porque los llevo en el alma, a los que siguen conmigo y a los que ya no están nada, porque emprendieron un vuelo, una triste mañana, dejando un hueco en el vino y llorando la verdad. Por eso, no crea compadre que los cantores y poetas de este suelo querido ya son parte de un olvido. Si aunque haya muerto el labriego, la tierra ya está sembrada, yo soy brote florecido, yo soy cueca y soy tonado. Y cantando en esta cueca voy a mi cura. Y cantando en esta cueca voy a mi cura. Tanto andar, pero al fin, al encuentro ya me salió, una flor le ofreceré a mi bien, rosa temprana. Una flor le ofreceré a mi bien, rosa temprana. Reina este lugar, en los parvos de Guaymalle. Donosita, pa' bailar así, mi regalona. Donosita, pa' bailar así, mi regalona. Le de hablar, porque no, el coraje quiere brotar. Debe hablar, porque no, el coraje quiere brotar. Al tranquito voy, soñando así, pensando en Juana. Le diré, sin temor, que en el rancho tengo lugar. Que la quiero ver, juntito a mí, cada mañana. Que la quiero ver, juntito a mí, cada mañana. Reina este lugar, en los parvos de Guaymalle. Donosita, pa' bailar así, mi regalona. Donosita, pa' bailar así, mi regalona.